Modelo educativo de la UDMATS. La formación del estudiante universitario es un signo que identifica un modelo educativo. En ella encontramos la explicación del por qué se planifica, instrumentaliza y evalúa el currículum para conocer los profesionales que necesita el país en su proceso de crecimiento. Estudiantes y docentes debemos vivir el modelo educativo, pues este involucra docencia, investigación y vinculación. ¿Pero qué es un modelo educativo? Es una representación del sentido de la formación profesional que contiene los lineamientos que definen el currículum de cada carrera, sus bases y estrategias de interacción entre la investigación y vinculación social como funciones sustantivas de la educación superior. En la Universidad Técnica de Machala tenemos el siguiente modelo educativo. Un modelo donde el estudiante es el constructor activo del aprendizaje, generando condiciones para la significación e integración de los saberes, desde las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Su objetivo es promover el ejercicio pedagógico y didáctico, logrando despertar la crítica en la valoración de la verdad científica, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida mediante un proceso de mejora constante. Para la UDMATS es importante reconocer la necesidad de las alianzas estratégicas, con la intención de internacionalización de sus profesionales, a fin de garantizar la comparatividad y competitividad del talento humano. ¿Qué caracteriza nuestro modelo educativo? La investigación y vinculación social son ejes transversales en la formación. El currículo se centra en el estudiante. La enseñanza es un proceso de construcción colectiva. Los saberes se contextualizan para garantizar su significación. Promovemos el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo en el estudiante. El currículum se rejusta a los cambios socio-históricos del contexto. Fomenta la creación de redes académicas para fortalecer la formación científica. Integra los cambios tecnológicos a la gestión integral del currículo. Ofrece sentidos locales al pensamiento global. El modelo educativo es parte fundamental en el desarrollo académico en nuestra UDMATS y en la comunidad universitaria todos somos parte. Universidad Técnica de Machala. Todos somos UDMATS.